¿Tú? Claro, ya llegó el señor de todos juntos. ¿Cómo estás, baby? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, baby? ¿Por qué? ¿Qué bueno? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo voté a favor. Yo voté también. Ya nos cobran 10 centavos la bolsa. Usted no lleva su bolsa al supermercado, le va a costar 10 centavos. Yo voté a favor. ¿Qué bueno? Muy bien. Me da mucho gusto. ¿Qué pasó, mi vida? ¿Qué nos llegó en esa caja? ¿Una qué? Nos llegó un cajonón. ¡Hey, Valentina! Esa caja enorme. ¿Quién sabe qué traiga? Oye, mi amor, no dejes esa puerta abierta. La perrilla la tumbó y se salió. ¿Esa? Esa. Es que ya encontró la manera de irse al jardín. Estas puertitas. Estas puertitas se abren y tienen aquí un... Pues ahí, un alambrito. Ya Valentina se dejó ir con todo su cuerpecito. La tumbó y se salió al jardín. Todo feliz, contenta. Así que por favor, ciérralas cuando te vayas. Ya tú también, porque tumbó las dos. Ya. Una ya no la pudo abrir y se fue por la otra. Y la tumbó. Toma, Dios mío. Es un desmadre. Es un desmadre. Dice, anda bien, no ocupadillos. ¿Qué pasó? Sushi, sí, de vida desayuné. Desayuné salmóncito con... ¿Pues ya has encontrado aguacates en las tiendas? Sí, parece que sí, ¿verdad? Yo últimamente he tenido una dificultad encontrando aguacates. Y cuando vayas, están súper verdes. Creo que hay una escasez de aguacates, no sé qué es. ¿Verdad? Sí. No creo, bebé. Ayer fui a buscar y no encontré en ningún lado. En Whole Foods había, pero estaban verdes y grandotes y verdes. Expensive, too, I guess. ¿No quieres ningún sushi? No, bebé. ¿Aquí lo regresas? ¿Qué pasa con mis manos? Sí, me han hecho un sushi. Hoy te voy a hacer de cenar. Cuando regreses quiero vas a encontrar porque yo voy a estar en el gym. Pero ahorita me voy a tomar un par de horas. Valentina se queda en su casa. ¿Quieres un salado? Llevate tu toda la comida. También viene el sushi, llévate. ¿Estás con... Sí, no necesito todo esto. ¿Con quién? ¡Mmm, qué ricasuda! Todo es muy bien, ¿no? Todo es muy bien. Para que revisen mi reloj, lo compré hace que como un mes, un mes y medio y todo estaba funcionando. Todo funciona muy bien. La única dificultad que tengo es para sincronizar música al reloj. Como voy al gimnasio, no me gusta llevarme mi teléfono porque con el teléfono tengo mucha distracción. Muchísimas distracciones y no me enfoco a hacer mi ejercicio. Así que si llevo mi música en el reloj, pues me puedo enfocar más a hacer mis ejercicios. Y no puedo sincronizarla. La sincronizo una vez, pero ya la próxima vez que quiero actualizar el playlist, no se puede. Así que estoy como que con chaleo, o sea, no manches. Así que voy a ver qué solución me da. Y después voy a tomarme, yo creo que un café. Tengo que tomar un café el día de hoy. Aunque no sé, porque anoche me hice un blanqueamiento de dientes. Casi no se nota, ¿verdad? Con las tiritas estas y quedaron limpiecitos de lo que ya tenía del amarillito del café que se va acumulando. Y no sé si tomar café y echar a perder el blanqueamiento. Problemas de primer mundo, como si fuera a acabar el mundo porque tiene los dientes amarillos. Tampoco. Hola, queridísimos. Ya regresé a casa. Finalmente son las cuatro y media de la tarde. Me tomó más de lo que me debió haber tomado. Pero es que ya saben, yo cómo hablo. Hablo demasiado. Me encuentro a gente que conozco y empiezo a platicar. O gente que no conozco y también empiezo a platicar. Se me hace tarde. Regresé a casa. Traje algunas cosas para hacer de cenar. Voy a hacer un pollo bien rico. Ahí al rato les muestro cuando comience a cocinar. Por el momento me voy a poner en fachas porque... Ay, yo y mi loquera todo el tiempo. Ando en remodelación, en remodelación de mi oficina otra vez. ¿Sí les conté? ¿No? ¿Les contarías? Recuerdan que el color... El color... Ay, pues lo que sea, muchachos. El color verde de esta oficina que tanto me gusta. Y a ustedes, ¿no? Ay, muchachos. Ando con mi tiradero acá en la cama de tanta cosa que... Que tengo porque... Me puse a reorganizar mi oficinita, mi cuarto. Tripiés por el callejón. Todo. Les estoy metiendo una nueva pinturilla. Porque, como les dije el otro día, tengo que hacer cambios por... Por la iluminación. Pero, el escritorio que estaba aquí... ¿Qué creen? Ya no va a estar ahí. Las voy a mostrar ya que esté listo, ya que esté terminado. Porque ahorita, como pueden ver, tengo... Por querido y medio por todos lados. Esa pared se va a quedar así, pero va a cambiar de color. Toda va a cambiar de color. Todo el cuarto. Los van a cambiar dos colores. Y... Pues ya luego. Pero ahorita ando acá. En friega. El peor es nada. Yo creo que ya no tarda en llegar. Son como las... ¿Qué horas serán? Son las... Siete y media de la noche. Así de que me voy a poner a cocinar un pollo que traje. Para... Pues para hoy darle de cenar. Porque ya es mucho que viene. Y no cocina Yasmani. Y se queda todo el día en su casa. Vamos a cocinar. Fíjense. Lo que voy a hacer de cenar es... Déjenme la devuelta a la cámara. Porque si no me pierdo. Es... Pollo. Este pollo yo ya lo compro sazonado. Listo para cocinarlo. En una tienda que se llama Whole Foods. Venden... El pollo... Venden productos orgánicos y todo ese rollo. Este es pollo orgánico sazonado con... Pues con alguna cosita que le ponen ahí. Son cubitos de... De aquí está. Tiene ajos también. Son cubitos de carne de pollo. Y... Y pues sí. Este se compra por libra o por kilo. Como por libra. Aquí en Estados Unidos. Como usted quiera. Yo compré poquito menos de una libra. Como me... No sé. La verdad no sé ni cuánto me vio el chico. Pero pues ahí está. Ya nomás lo pongo en la cazuela. Con un poquititito de aceite de... De uva. Y... Aquí le estoy meneando para que se cosa muy bien. Y... Al final. Si no me gusta el sabor que le quedó. Entonces le pongo... Un poquito de esto que me encanta. Saben que a nosotros nos gusta la comida india. Esto es curry. Esto es ticamasala. Le pongo un poquito para darle sabor. Ahí disculpe las manos pintadas. Pero es que uno... Andaba trabajando. Anda trabajando el día de hoy. Así de que vamos a ver qué tal queda. Voy a hacer este pollo. Y... Una ensaladilla. A ver qué sale. Voy ando de chef. Estoy... Agotado. Cansado. Y todavía me falta... Ay. Todavía me falta... Media pared de cada lado. Media pared de ahí. Y media pared de allá. De pintar. Y por supuesto. Puntar el tiradero que tengo aquí. Ay. Pero eso ya es lo de menos. Ya parece que voy terminando. Son las... Son las 10 de la noche. Y el peor es nada. Todavía no viene. Wow. Me dijo que venía temprano el día de hoy. Pero... Ay. Me falló. No ha llegado todavía. Voy a tratar de pintar esa pared y media. El... Rapidito. Para... Bañarme y acostarme a dormir. Estoy cansadísimo. Solo a un loco se le ocurre en una tarde decidir cambiar de colores de pared. Ay. Pero bueno. No quería blanco como ya les dije. Pero no tuve otra opción. Si quiero que este cuarto tenga más iluminación. Lo noto. O sea. Ya noto la... La... El... El cambio inmediato. Pero le metí dos colores. Un poco loco. Un poco loco más blanco. Y más abajo un color como salmón peach. Se ve muy intenso todavía porque está fresco. Pero una vez que se seque se va a ver súper bien. Y... Ay. Otra cosa que decidí hacer es remover las puertas del cloro. Closet. Ahí ese closet tenía una puerta. Puertas. Las removí. Las quité. No sé ni cómo pero las quité. Y ahora esa va a ser mi oficina. Y le puse un color más amarillito. Más intenso allá. Porque a mí me gusta tener un cuarto con color. Que se vea colorido. Pero necesito el blanco para que los videos se vean bien. Así que... ¿Qué tal queda? Pero igual... Terminaré de pintar hoy para ya mañana organizar el resto. Con que termino hoy de pintar ya es ganancia muchachos. Ya es ganancia. Vean todos mis manos cómo están. Espero poder quitar la pintura porque hoy no tenía guantes. Siempre tengo guantes de látex. Pero hoy no tenía. Así que... Me fui. No importa. Termino y los veo. ¡Qué peligro! ¡Ya se puede subir al sofá! ¡Oh, my God! ¡Yes! ¡No! ¡Eso no me gusta! ¡Ey! ¡No haga esas cochinadas con su hermana! ¡No! ¡Oye! Me preocupa que haga eso, muchacha. ¡Oh, my God! Ya no hay paz, Luigi. Ya se acabó la paz. ¡Ya se acabó la paz! ¡Adiós, inocencia! Ya cuando brinca el sofá ya no es una bebé. Es que no me preocupa que brinque. Me preocupa la bajada. Porque estaba a ser un madrazo. ¡Ay, no, mi chiquita! ¡No me hagas eso! ¡Ya se quiere ir! Te hice de cenar. Hoy que te hice de cenar, llegas tarde y seguro ya viniste cenado. No, mire, me he comido esas coladas, pero no... No, yo te hice de pollo. No tenía tiempo de nada. ¿Ni de comer? ¡Ay! Bueno, sí, porque te hice de cenar. Yo he tomado algunas chicas en el oficio. ¿Y sacaste los platos ya? No. Hoy he estado muy ocupado que no tengo tiempo de nada. Mmm, mira. Te hice un pollo con naranja y curry. Mmm, qué rico. Mmm, yo sé que está rico. No lo he probado, pero yo creo que se ve rico. ¿Quieres probar? Mmm, qué picoso. ¿Cómo te fue, mi amor? Bien, baby. Tengo que terminar esto antes, antes de irme a dormir, para irme a irme a dormir, para irme a irme a irme a dormir. Baby, es de las 11 de la noche. Sí, sí, pero esto es de mañana. ¿A qué hora lo tenemos que entregar? A las 10 de la tarde. Oh, ok. Pero ahora yo terminé algo, pero ahora yo le llamo a Nena para que le siga de noche. Mmm, no tiene empleados en todo el mundo, que cuando él duerme, nosotros trabajan. Sí, así es la única manera que puede hacer las cosas. Baby, todo el mundo te ha extrañado mucho. Días sin verte. Estaba, estaba missing in action, ¿eh? Mmm, mmm. Baby, hoy fueron los Latin Grammys. ¿Qué pasó? Hoy fueron los Latin Grammys. ¿Hoy fueron? A mí me importó un cacahuate. Mmm, mmm. Pero mi conversación es porque, mira, yo no sé si estoy equivocado. ¿Qué pasó? Pero Juan Gabriel, quien descansa en paz, en toda su vida nunca se ganó un Grammy Latino. ¿Y qué crees? Hoy se ganó uno. ¡Qué jaladas! Esa es una jaladona, ¿verdad? No, ya para qué. Muchísima, ¿verdad? Sí, pero cambiando de tema. Hoy ya se salió por una razón. ¿Qué pasó? Oh, sí. Pero tiene madre nueva, ¿no? Por eso. No hace ni 10 años y ya se comprometió. Y uno. Uno que tiene 10 años y aquí está como vistiendo santos. No, no, cuando fuiste él. Mira. Hasta él se lo pidió así, hincado, lloró y se puso nervioso. ¿Y qué pasó? Y a uno de rodillas, porque él dijo, a él es de generis. Ajá. De rodillas se lo pidió a Yusef, o como se llama el novio. Ajá. Bueno, baby. Bueno. ¿Quieres casarte? Sí, Ricky Martin me lo pide de rodillas, sí. ¿Qué pasó? Sí, Ricky Martin me lo pide de rodillas, sí. Pues bien. Pero, ¿qué vamos a ver con Marcos? ¿Quieres casarte? Pero, primero, formalmente, ¿no? Con tus jaladas, así, nomás por no dejar. Ok, lo quieres oficial, ¿verdad? Lo quiero oficial, lo quiero con anillo, lo quiero así. Pero si estás esperando de que yo me ponga todo emocionado, y llorar, y hacer el ridículo, eso no va a pasar. Porque, pues, ya tengo 10 años, ya no, eso no me emociona. Pero, ¿por qué Ricky Martin se va a casar y yo no? Estamos más que casados, bebé. Bueno. Yo nada más estoy diciendo. Ok. La gente está pidiendo boda, ya hasta madrinas nos han salido. Que yo soy la madrina, que yo también. Ok, entonces a planear, bebé. ¿Cuál es el rol de la madrina en la boda? ¿Paga en la boda? No lo creo. ¿Qué es lo que quieres, bebé? ¿Quieres casar? Bueno, primero propónmelo, a ver si quieres. Y digo que sí. Ok. ¡Qué tierno! ¡Ay, Ricky Martin chulo, papacito ese vaca! Ay, no. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo dejan soltero? O sea, debe ser patrimonio de la humanidad. Ay, si Ricky Martin en esos de mis sueños apareciera y me dijera ¿Qué quieres bailar la vida loca, baby? Tú no estás para comprometer todavía, baby ¿Tú crees que no? Tú quieres bailar la vida loca ¿No crees? ¿En qué sentido? Te gusta la vuelta de la hilacha Ay, Luis, la gente se lo va a creer La gente todo se cree lo que tú me dices, todo Soy un huevonazo, soy un mantenido, soy uno que le gusta dar vuelo a la hilacha Bromeo, baby, bromeo, tú bien sabes A ver, ¿qué le pusiste a esto? ¿Le pusiste a nueces? No, pero está bien salado A ver, pruébalo, no sé si el salado o sea yo que yo ando haciendo unos trabajos A ver, esto está... No, no está nada, está rico ¿Puedo poner un poquito? ¿Para que esta salada ya tenía tiempo para mí? Sí, sí, esa la traje... No, la traje apenas el otro día, baby Ok Mmm, está rico el pollo Ok, no se come, pero es cómodo Pues vine a hacer planes ¿Para la boda? Toma, Luigi Sí, me imagino que sí, ¿no? Pues si quieres Oye, pero iba a querer toda propuesta y así Y quiero prueba de amor y todo ¿Y prueba de amor? Luis se preparó su ensaladita con el pollo que le hice y unas uvas Tú come el sin saludable, baby Ahorita está saludable ese pollo Te está saladita, te digo, ¿qué te voy a tomar, baby? Mira, hoy conseguí una leche de... Flaxseed ¿Cómo se llama flaxseed? Linaza Ok Leche de linaza con 5 gramos de proteína 1200 miligramos MG Miligramos De omega 3 Uy, baby Y los aguacates están carísimos Por fin encontré aguacates en una tienda En la co-op Mente los aguacatillos así Verdes 1.75 cada uno Yo le dije No manches O sea, así que mejor compré un guacamole ya hecho ¿Cuánto cuesta ese guacamole? Este me costó Ah, ya le quité el precio Como 4.99 Salió casi lo mismo prácticamente Pero aquí ya estaba hecho Ya está cortadito Meterle la cuchara y comérselo Porque los usan muy verdes ¿Habrá una escasez de aguacates? No creo Una chica me dijo de Los Ángeles En Santa Bárbara En Santa Bárbara Compró 1.50 cada aguacate No, ¿cuánto fue? Compró 3 por 5 dólares ¿Cuánto cuesta cada uno? ¡Carísimo! 1.75 1.75 cada uno Un poquito menos O sea, no manches Sale mejor ahora más barato comer caviar que comer aguacates Ok, ya nos vamos Yo voy a seguir tragando zanahorias Pensando en Ricky Martin Sí, tienes muchas fantasías con Ricky Martin Baby, si te compras una máscara de Ricky Martin que la pones No ¿Por qué no? No me cansé de ¿De qué? Fantasías Ya cámbiate ese delantal, no manches No, no, no Esa Luis ya tiene ese delantal como desde los 80 A ver, pero enséñame La gente te sabe Es que está lleno horrible, baby No es el delantal, es el muchacho Ay, me atre... Ay, Ricky Martin Ya me enseñame el musculo Ay, me atre... Me atoró la zanahoria Zanahoria A ver, a ver Esa camisa ya quita, te la pareces retrato ¿Cuántas tienes? No sé cómo, ahora me voy a hacer nada, tengo fritas. Y I need to panahuejo y mena en el servan. Nos vemos mañana. Chao. We're going to clean this up or...